. Makoke habla de Matías, el hijo de Laura Matamoros Makoke está encantada con la llegada del hijo de Laura Matamoros, pues parece que el pequeño ha llegado para apaciguar las aguas en el clan Matamoros De hecho, a pesar de que nunca ha mantenido una relación cordial con la ganadora de gran hermano VIP4, la mujer de Kiko Matamoros ha visitado junto a su marido a Laura en la clínica . Y allí, como no podía ser de otra manera, ha conocido al pequeño Matías que vino al mundo el pasado miércoles . A Makoke se le ha iluminado la mirada cuando le han preguntado por el hijo de Laura Matamoros y no ha dudado en sacarle ya un parecido cuando Toñi Moreno se lo ha preguntado . Es ideal, pues como es un bebé . . Maravilloso y se parece al padre, confesaba la colaboradora de Viva la Vida . La mujer de Kiko Matamoros también ha confirmado, después de escuchar las declaraciones del ex colaborador de Sálvame hablando del pequeño, que su marido está a chocho con la llegada de su primer nieto. . 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